Hola chicos, yo soy Quique Fuentes, yo soy un actor en formación y también soy un amante a los viajes. Hoy quiero enseñarles un juguetico que me compré hace algunos meses y que me tiene demasiado engomado. Es esta cámara, es una cámara deportiva, es la cámara SJ4000 y ya les voy a mostrar que podemos hacer con ella. ¿Qué pueden hacer ustedes? Esta cámara cuenta con una protección que la hace resistente al agua hasta 40 metros de profundidad. Tiene función de antivibración, cuenta con 20 megapíxeles y cámara de video HD 4K. Trae un wifi incorporado para conectar al celular y compartir contenidos al instante. Se puede detener y también se puede reanudar la grabación sin problema. Tiene un lente ultra gran angular de 170 grados. Y por último, y como pueden ver, trae una cantidad de accesorios para que se lleven su cámara a cualquier lado y hacer lo que sea que quieran hacer. La SJ4000 es una cámara deportiva pero no solamente es para deportistas. No, también es para aventureros, viajeros del mundo, fotógrafos, abuelitas aburridas, youtubers, periodistas. Y por qué no, también para todas las personas que simplemente quieren subir buenas fotos a las redes sociales. Bueno chicos, ya saben, si quieren conseguir esta cámara simplemente es que entren a comprame.com y van a encontrarle muchísimos colores. Y no solamente la cámara, sino una cantidad de productos maravillosos. ¡Entren ya!